Yo soy Emíc Dio Cuesta Pino, misionero del Verbo Divino, trabajando en la provincia Colombia-Venezuela. Y qué bueno estar aquí para compartir con ustedes algo de la palabra de Dios que nos propone la iglesia hoy. Quisiera quedarme con dos frases del evangelio de hoy. Una primera que es, háganse así un capital que no se deteriora. Yo creo que nos está invitando el Señor a saber dónde ponemos nuestro corazón. Qué son las cosas importantes que quisiéramos nosotros como ir acumulando, ir delegando, ir asumiendo. Y eso tiene que ser tesoros donde no entra la polilla, donde no hay corrupción. Y eso es posible construirlo solo desde el amor. Y la otra frase que quería rescatar del evangelio de hoy es, estén preparados y mantengan las lámparas encendidas. Yo creo que los cristianos, las cristianas hoy no nos deberíamos dejar sorprender. Porque tenemos primero el poder de Dios o al Dios con nosotros. Tenemos todo ese legado que Jesús nos ha ido entregando. Y qué bueno que eso nos sirva para actuar bien, para hacer las cosas bien, para proponer siempre cambios en esta sociedad, para impulsar el mundo hacia el bienestar, hacia construir relaciones fraternas. Y yo creo que eso es estar preparado. Creo que quien ha servido está dispuesto a entregar cuentas en cualquier momento. Porque Dios está con nosotros. Y hemos hecho y hemos optado por aquellas cosas que Dios nos ilumina, que Dios nos ha inspirado y que Dios nos sigue poniendo en nuestro camino. Quisiera en este día bendecir al Dios de la vida y pedirle que nos siga acompañando en esta gran tarea que tenemos. Una de acumular tesoros sirviendo, amando y la otra así estar preparado para el encuentro definitivo con el Padre, con Dios, con el universo.